Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Programa especial Cuba en el Clásico Mundial. Ya está en juego. Bola Viva. Bola Viva llega hoy con un programa especial dedicado a la participación de Cuba en el Clásico Mundial. ¿Llegará la tropa de Armando Johnson a la segunda ronda? ¿Podrá romperse el embrujo de Países Bajos sobre equipos Cuba? Por su parte, nuestro analista Rolando Verde nos deja su visión desde la experiencia como jugador y entrenador sobre las opciones del Cuba Clásico. También desde la sede del Clásico llegan los colegas Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato y Aurelio Prieto Alemán. ¿Listos para empezar? Allá vamos. ¡Play Ball! Y ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva. Como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de Anaristas. Bienvenido. Juan Hernández. Un placer. Renier González. Y el saludo para Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, que está allá en Taipei. Yo les voy a proponer, pues... Está bostezando. Sí, hay 13 horas de diferencia. Claro, me lo está diciendo ya aquí en el... 13 horas. No, se está bostezando o durmiendo todavía. Que no lo está bostezando porque estaba esperando que comenzara con el espacio. Bueno, pues ya le estamos dando la bienvenida, el saludo y el contacto directo desde Taipei de China, pues, para Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato y sus consideraciones sobre este Cuba en el Clásico Mundial. Sí, gracias Luján. Saludos para ti y, por supuesto, para nuestro compañero Renier, también para Duan y todo el equipo de Bola Viva. Efectivamente, estamos ya a pocas horas de que debute nuestra selección nacional en este quinto Clásico Mundial aquí en Taichung. El juego se va a efectuar en el Estadio Intercontinental y, bueno, ha generado una gran expectativa. Sobre todo, mucha atención ha suscitado el equipo cubano con lo que puede pasar, con la actuación que puede tener en este evento. Y lo importante es que hay una excelente química. Hemos percibido que estos jugadores que ya tienen resultados, incluso en la Major League Baseball, estamos hablando de Luis Robert, de Iván Moncada, del propio Andy Bañez, que ha estado en este béisbol, de Roen y Elías. Se han vinculado, se han unido muy bien a aquellos que todavía se mantienen jugando, que están por la Federación Cubana. Yo creo que el equipo está en condiciones de tener un buen resultado. Cerraron con victoria. Esto es importante de seis carreras por cero, dejando una buena presentación en el final frente a un equipo que es el actual campeón de la Liga Profesional de Taipei de China. Y, bueno, funcionó el bateo, también el picheo. Y ya nos confirmaba Armando Johnson que, bueno, va a utilizar una alineación muy similar a esta que terminó frente al equipo de hermanos Elefantes. Recuerden que teníamos dudas con el tema de la forma física de Joven y Céspedes. Pues se vio muy bien, sobre todo a la defensa en el jardín izquierdo. Es decir, físicamente está acto el gran mense. No ha podido conectar, pero tiene calidad y esperemos que en el Clásico puedan salir ya las conexiones en la competencia como tal. Y, bueno, también Lorenzo Quintana, que si bien no lo pusieron a prueba, sobre todo a la hora del robo de bases, que es quizás su asignatura pendiente, pero estuvo muy bien guiando a los lanzadores en el bloqueo de las bolas y a la ofensiva, excelente. Se sabe que es un gran bateador Lorenzo Quintana. En cuanto a la rotación, Cuba va a tener a Yari Rodríguez, como ya se había anunciado hace unos días, en el primer partido frente a Países Bajos. Roven y Elías será el abridor ante la selección de Italia. Ronald Bolaños, que estuvo bien rápido, nos decía Bolaños que esta velocidad la puede incrementar. Ya cuando debute en el Clásico Mundial, llegó a tirar 96 millas. Y el cuarto abridor del equipo cubano va a ser Elian Leiva, el lanzador de Mayabeque. Así que es la información que tenemos, Luan, también nuestros comentarios directamente desde Taichung, aquí en Taipei de China, donde la selección cubana está lista. Y bueno, condiciones con todas las energías para buscar un triunfo que es muy importante de cara a la clasificación, a la segunda ronda que se va a efectuar en Japón. Así que te devuelvo la señal directamente desde Taichung, aquí en Taipei de China. Gracias a Guillermo Rodríguez Hidalgo por estas consideraciones. Pero que dice nuestro equipo aquí en La Habana, Renier González, se rompe el embrujo frente a equipos de Holanda o Países Bajos en este caso, que desde el año 2015 no se le gana un partido. Llevo tiempo diciéndotelo. Ajá. Lo que le vamos a ganar y te voy a decir hoy hasta el marcador. Yo quiero que usted me lo diga hoy, que ya están todos los MLB en el equipo. Se lo vuelvo a decir, los big leaguers, nuestros big leaguers son big leaguers. Fíjate, llegó Andy Bañi y a pesar de que no tiene mucho tiempo, la rompió. Llegó Moncada, la puso en órbita. Luis Robert se va a ir aclimatando. Recuerden que el impacto horario, ya tú decías, la diferencia que hay. Se acabó Países Bajos, te lo dije, se acabó además. Para mí es el equipo más débil que hay en ese grupo. El béisbol es béisbol y cualquier cosa puede pasar. Y la pregunta siguiente es, o lo acontente usted o... Bueno, pero Duani, Duani. No, 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 otro punto de vista. Porque recuerden que estamos en un torneo con limitaciones. No estamos pensando en un lanzador de nueve entradas. Estamos pensando en un abridor de calidad de un equipo contrario cualquiera de tres o cuatro entradas. ¿Cómo está el bullpen del equipo de Holanda para sostener? Vamos a decir, vamos a decir, una buena actuación de este hombre que le permite acudir una o dos carreras. Bueno, Luján, Luján. Está en escombros. En la duda, en la duda de este equipo. Para aclarar, aclarar a los aficionados. Incluso, incluso el picheo holandés ha recibido 34 carreras en cinco partidos de preparación. O sea, a casi siete carreras por encuentro. Y solo ha tenido una victoria con cuatro derrotas. Es la gran incógnita de este equipo. Más allá de que esas grandes figuras que en un momento determinado le metían miedo al susto, ya vieron pasar sus mejores años, salvo Sander Bobaer, que a todas luces es la gran estrella de este equipo. Yo coincido plenamente con Reynier. Si, oígame, si Cuba no le gana a este Países Bajos, no le va a ganar nunca. Hace casi ocho años, desde el Premier 12 del 2015, que no le ganamos a una selección holandesa. Cuatro y diez el balance de Cuba frente a Países Bajos del 2011 hasta la fecha. Y en Clásicos Mundiales no le ganamos desde el 2006, cuando vencimos 11 a dos. Pero recuerden, aquellas dos fatídicas derrotas en el equipo de Víctor Mesa en el 2013 y la soberana paliza de 14-1 en el Clásico de 2017. Si no nos quitamos ese San Benito y esa bestia negra en este Clásico Mundial, óigame, no nos las quitamos nunca. Entonces tenemos la siguiente situación. Un pitcher de Holanda con determinadas características, con un buen año, que quizás pueda aguantar un tanto al equipo cubano. Cuando diga aguantar, quiero decir que lo puede dejar en dos carreras, tres carreras, pero un bullpen que no debe responder a Holanda. El bullpen de Holanda, aunque ellos van a utilizar los mejores pitchers ante Cuba, porque es el primer partido, está en ruinas. Ajá, y un equipo Cuba con un buen abridor como Yariel Rodríguez y un bullpen que está entre los mejores del Clásico Mundial. Mira, yo voy a respetar la decisión del cuerpo de dirección. Ellos son los que están allí, son los que conocen. ¿De quién de Holanda o de Cuba? De Cuba. Ajá. Saben lo que, es decir, quién está mejor, los cambios horarios. No le gusta a Yariel. No, es que Yariel a mí no me gustaba para abrir, pero bueno, te digo, ellos tienen la información y vamos a darle un voto de confianza. Pero aquí yo no recuerdo absolutamente nadie que haya dicho que Yariel Rodríguez iba a ser abridor por delante de Elían Leiva y de Robert Nijelías. Nadie lo había dicho. Ahora se decidió allá. O sea, yo confío en que ellos han visto algo, la limitación del lanzamiento y que tal vez no han llegado en la forma en que se vieron en las ligas invernales. Elían y Roel. Me parece más esto, que la forma deportiva de Yariel hoy es mejor. Es superior a la de él. Y como nosotros no estamos ahí, entonces tenemos que confiar. A mí no me gustaba por esto, pero hay que confiar porque ellos son los que están ahí. Me gusta el cambio de Ibañez con Roel. Ibañez a primer bate y Roel para el noveno en la mancuerna. Salió bien eso. Me gusta ese cambio y me preocupa seriamente la productividad de la ofensiva cubana. Muchos indiscutibles, se batea bastante, pero no se concreta la hora buena. Incluso el último partido preparatorio que ganaron 6 a 0 en el primer inning y ahora van a tener hombres en primera y segunda sin A y no se anotó carrera. En la cuarta entrada hombres en tercera y segunda con un A y tampoco se anotó carrera. O sea, yo creo que ha faltado ese batazo clave en el momento oportuno. Eso va a salir ahora. Hace falta. Tú vas a ver que sí. Eso es una cuestión de suerte. Porque Cuba necesita producción de carreras. Para que ese bullpen, que es lo mejor del equipo, sostenga las ventajas. Regresamos en un segundo momento con Cuba en el Clásico en sentido general. Porque recuerda que durante toda la semana Cuba juega en el Clásico. Nos volveremos a encontrar aquí en Bola Viva la próxima semana con un resultado de esta fase eliminatoria. Seguimos y lo hacemos precisamente con una promo de Duanes Hernández todos los días. Conteo Clásico en 3 y 2. En 3 y 2 por Cuba Visión Internacional. Síguela, un resumen, un análisis del Cuba día a día. Continuamos. ¡Gracias! 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 Ya tenemos acá a Rolando Verde. Bienvenido. Programa especial Cuba en el Clásico Mundial. Cuénteme, ¿cómo usted lo ve? No, veo el equipo que ya se engranó. Ya entró al talón todos los jugadores. Y bueno, perdieron el primer juego. Pero ayer lucieron bastante bien. Y bueno, se ve que ya la alineación... Este es el lunes, el partido del lunes. Y entonces bueno, ya el equipo se vea con más cuerpo. Lunes no, domingo. Domingo, sí. La diferencia horaria. Era lunes en Taipei, pero domingo para Cuba. Pero bueno, el equipo se vio bastante bien. Sí me preocupa algo. Que es lo que ha venido pasando durante todo este periplo por allá por el oriente. El problema es que hace falta fabricar las carreras. No han bateado con oportunidades. A veces se dan 10 hiles, se han dado 12 hiles. Se han hecho pocas carreras. Y pienso que eso se tiene que resolver. Porque cada vez que tenga la posibilidad de hacer una carrera, hay que tratar de hacerla. O a un por ciento elevado. A un por ciento elevado, por supuesto. Porque bueno, al final, este debe ser un torneo que por sus características no se debe batear tanto porque hay un buen picheo. Supuestamente, ¿no? Pero bueno, más o menos debe ser así. Y entonces cada vez que tenga la posibilidad de hacerla, hay jugadores que tienen experiencia. Que están acostumbrados a este tipo de torneos. Pero juegan con presión eso. Y pienso que les puedan solución a esta situación. Y hay que importante. Yo creo que vienen con una mentalidad diferente a la que ha reinado en la pelota cubana por estos años. Es una realidad. Vienen con una mentalidad de agresividad, de victoria, etc. Combatividad. Combatividad. Carácter, carácter. El carácter que hay que ponerle a la situación. De que no hay tanto temor ni tanto respeto porque si tiran 95 mil. No, no. Aquí esto se rompió ya. Es rompió. Que era lo que estaba dominando muchas veces el equipo de Cuba. Yo creo que está por mentalidad. Y yo pienso, por ejemplo, que la columna veteran del equipo, por decir, el 3-3-0, 4-5-0 bate. Si logran estar bien, que espero que lo estén. Roben de España y Céspedes. Ahí. Deben llegar con hombres en base. Porque, bueno, a Moncada se ha visto que está bien. Andy Bañez, si lo ponen de primer empate, también está bien. Y bueno, la otra opción de que puede estar Rodela adelante. Bueno, pero deben llegar esos tres hombres fundamentales con hombres en posición, es decir, en base. Y hay posibilidades de hacer carreta. Lo demás, bueno, me preocupa un poco la situación de Céspedes, que él, incluso en una entrevista que le hicieron, lo dijo. Que él, como no estaba insertado en el circuito de Andes Ligas, que no había tenido la posibilidad de jugar que eso. Pero él cree que puede recuperarse pronto. O sea, que el caso este de Lorenzo Quintana, que, bueno, pudo batear bien en los dos primeros partidos que jugó. Bueno, dio tres hilos. No sé cómo fueron las conexiones, porque no tuvimos la posibilidad de verlo en su totalidad. Pero, bueno, lo que más preocupa quizás de Lorenzo es que, bueno, es el punto menos fuerte que tiene él. Pero espero que lo pueda resolver y ayudar al equipo en esa situación. En caso de que no pudiera, bueno, está Ariel y Andrés Pera ahí para resolver cualquier tipo de contingencia. Pero, bueno, el equipo se ve de arriba abajo. Se ve bien en la alineación. Espero que estén bien, porque, bueno, para nadie es un secreto que la forma partida se adquiere jugando. Bueno, los peloteros de la Grandes Ligas jugaron la posibilidad de jugar alrededor de cuatro partidos más o menos. Y eso te da la posibilidad quizás de, hay quien se demore un poquito más de ponerse bien. Pero, bueno, espero que lo pueda resolver, porque calidad tiene para él de sobra. Y yo creo, lo comentaba contigo fuera de cámara, que hay algo importante. Hay que también romper en cuanto a dirección de equipo lo tradicional. Aquí si en un partido usted no está bien o hay un bateador que usted siente que está desajustado, hay un banco, hay herramientas, no se puede seguir dirigiendo por nombres en sentido general, porque ha sido la tendencia de los equipos Cuba por años, por años, de que hay una alineación regular, hay tres o cuatro pitches, y casi eso no se mueve aunque usted tenga determinados jugadores en el banco. Aquí yo creo que hay para mover. Por ejemplo, un hombre como Diver, que está realmente... ¿En gran forma? No, no, no. Está muy bien. Está de una manera excepcional. Entonces yo creo que el equipo tiene que ser muy proactivo. La dirección del equipo no puede tener miedo, no le puede temblar la mano, en cuanto a si siente que un jugador no está en buenas condiciones, etc. Mira, lo que tú dices es cierto, pero no solamente a veces sucede con los equipos Cuba, porque si vamos en retrospectiva, analizando otros torneos, por ejemplo, en el último torneo en el 2017, Estados Unidos y el tercero no lo han arenado, estuvo muy mal, y no lo quitaron del cuarto bate. Y tú preguntas, bueno, ¿no tendrían otro jugador que pudiera sustituirlo? Y sin embargo, lo mantuvieron ahí, recordando más atrás. Te estoy poniendo que eso depende de la dirección del equipo. Fíjate que yo estoy diciendo que hay que ser proactivo. Yo no estoy diciendo que alocadamente este va que hoy, dale, quítalo, no, 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 no. Porque a veces hay un jugador, un jugador, tres, 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 tres. Nadie mejor que la dirección del equipo para saber si un hombre verdaderamente está enfrentando un partido en forma deportiva. Están los entrenamientos, la calidad de las conexiones, la rapidez en el swing, que eso nosotros no lo vamos a ver. Que tú tuviste la preparación que te dice cómo tú estás, porque si estás mal en la preparación y llega el primer juego y tú estás mal, pero si estás bien y por un día que tuviste un bache, bueno, eso depende. Eso es un poco, pero bueno, el peso que tienes. No es necesariamente, porque usted bate de 4-0, mañana te cita. Claro, claro. No, no, no es eso lo que estoy diciendo. Pero que tienes hombres en el banco que después se te dicen. Pero claro, que no te puedes quedar a dormir. No, bueno, y pasó este juego y pasó el otro y no lo cambias. No, no, sobre todo porque ¿qué está pasando? Son cuatro. Sí, no, cuatro y rápido. ¿Qué está pasando internamente con el equipo? ¿Qué condiciones hay con este jugador que yo digo? No, espérate, ya no puedo pensar igual como lo estaba haciendo. La misma competencia te va a ir diciendo, porque si tú ganas, te dices, bueno, puedo mantener, pero si quizás pierdes, ya un poco te da un poco... Hay que leer los partidos. Hay que leer los partidos. Lo que piden cada momento. Claro, es así. Bueno, me siento. Yo pienso que tengo buena vibra con el equipo. Yo también, todos. Pienso que sí. Yo creo que hay esperanza. Hay esperanza acá en Cuba. De que podemos estar en segunda ronda. Y aunque no se ha dicho, yo sé que internamente el equipo quiere estar en los Estados Unidos en la semifinal. No, no, es así. Yo pienso que hay que luchar. No está pensando en Japón ni en Sudcorea. No, no, no. Brincar. El que te toque, te tocó. Claro. Y lo que tiene que hacer bien las cosas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que disfrute del clásico. Eso espero. Bueno, continuamos con Pedro Luis Lazo y sus consideraciones en exclusiva del periodista Aurelio Prieto Alemán de Geraceve. ¿Qué valoración hace Pedro Luis Lazo una vez concluidos los juegos de preparación? Bueno, creo que el trabajo en forma general fue bueno, ¿no? Creo que los piches han hecho su trabajo. Ayer las cosas no salieron bien, ¿no? Porque es normal que todos los días no te sacas las cosas bien, pero creo que el trabajo fue bastante bueno y hoy fue mejor todavía. Así que creo que estamos tranquilos con el picheo. ¿Le ha dado posibilidad a todos? Sí, porque nosotros creemos que no sabemos quién es el que va a pichar el juego bueno. Cualquiera puede venir y sacarte dos sábados, tres sábados, así que tienes que darle la oportunidad a todo el mundo. ¿Puedes hablar ya del primer juego que se ha dicho de Ariel y cómo vas a caminar el resto? Bueno, hasta ahora es Ariel el que va a abrir el primer juego. Seguidamente debe ser Onerki y Romero, Moinelo y Reydel. Deben ser esos cuatro, pero bueno, esos cinco. Independencia, si el juego se va de un lado o se va de otro, ya habrán otros cambios. ¿Alguna preocupación? Ninguna. ¿Confianza total? Seguro, confiando a tocar en el equipo entero. Seguimos en Bola Viva. Y recuerde que este miércoles, 2 y 30 de la tarde, con entrada libre, estamos en el proyecto de desarrollo local La Fela, en Lullanó. El colectivo de Bola Viva allí intercambiando con los aficionados después del primer resultado de Cuba en este Clásico Mundial, que esperamos sea una victoria. Y por supuesto, recuerda que está el Fantasy del APK a la pelota y también el concurso, que también vamos a estar votando nosotros el cierre, ¿eh? De hoy, quién gana, quién gana y diferencia de carrera. ¿Quién gana y diferencia de carrera? No, es que es así. ¿Diferencia de carrera? No, no, no. ¿Diferencia no cuánto va a ser Cuba? Usted está atrevido. Usted está atrevido. Usted está atrevido. Se lo dije a Lili. Se lo dije a Lili. Digo usted. Luján, yo quería hacer referencia a esta posible rotación de picheo de Cuba para el primer partido. A mí me parece muy acertada. Precisamente había pensado justamente en esos cinco lanzadores. ¿Por qué? Por la experiencia y el nivel que han mostrado en los juegos previos. Sobre todo, Onelki García, con dos presentaciones de lujo, demostrando que todavía le queda gasolina a este guantanamero. Miguel Romero, también por su experiencia en un baseball de buena calidad y sobre todo en la parte de atrás, los japoneses que han mostrado también un nivel espectacular. Yo creo que con esta proyección de lanzadores para ese primer partido, la ofensiva de Holanda la tendrá bien difícil para vencer a Cuba. Y creo que son los cinco lanzadores más indicados para el día del debut. Y reitero que el bullpen de Cuba es uno de los mejores del clásico. No es mejor, porque empiezan las comparaciones de los americanos. No, no, no. Del clásico está entre los mejores. Por lo tanto, aguantando los abridores, aquí hay muchas opciones de victoria. ¿Y qué pasará? Cuba primero del grupo, porque viene Vitaria, viene Panamá, viene Taipei. ¿Quién sería el rival más difícil de Cuba? Para mí, Taipei y de China. Para mí también. Para mí, Taipei y de China. Y es de suma importancia derrotarlos y pasar primero. Porque terminar segundo es prácticamente condenarse a regresar después de jugar en Japón. Porque el cruce es contra, si se termina segundo, Japón debe ser primero sin dificultad. Es nada más y nada menos que contra Shohei Otani. Es como decirte que te pueden lanzar cinco innings de 14 punches, un rolling al bó y que te dé dos honrones. ¿Viste el honrón que dio el otro día? Con la rodilla en la tierra, sin un extraterrestre. Y si no es Otani, es Yu Darvish. No, no es Otani, es Otani. Ya, los Angels le dijeron, tiene permiso para batear y lanzar, pero el último día que puede lanzar es ese. Porque él va a ser el abridor del opening day. No, enfrentarte a Shohei Otani. El equipo cubano, si tú lo analizas. Hay más opciones con su Corea. Muchísimas más. Muchísimas más. Hay que pasar primero. Contra Corea del Sur debe ser un partido parejo que se puede decantar por pequeños detalles para cualquiera de los dos. Contra Japón, las opciones para mí son cero. Bueno, hay que jugar. Bueno, es béisbol. Puede haber una sorpresa. Sí, 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 no, 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 no. Este Japón perdió con los dragones de Chunichi, por ejemplo. Japón perdió con los dragones de Chunichi un partido de preparación. Japón, junto a Estados Unidos y Dominicana. Ese es el podio. Yo creo que sería una enorme sorpresa que no fueran ellos. Taipé tiene 10 y 0 en los partidos de preparación. Ha lucido muy bien, sobre todo. No, por apoyar el criterio de que se debe ser el rival más difícil del PSOE. Yo creo que sí, pero Cuba yo lo veo mejor que Taipé, ¿eh? Ese partido para mí es fundamental. Sobre todo su picheo, aunque ojo, es que ganarle el primero a Italia y Panamá. Italia con la curiosidad de que será el equipo que descansa en la primera jornada y entonces su debut precisamente será frente al equipo cubano. Matt Harvey. Matt Harvey o Andrew Palante, pero bueno, debe ser Matt Harvey, aunque este equipo italiano se esperaba muchísimo más. Mike Piazza no pudo reunir todos los importados que quería y se quedó en eso este equipo italiano. Y Panamá, desde mi punto de vista, uno de los más débiles de este grupo. Panamá tenía muy buen equipo, pero es que la cantidad de ausencias de última hora los ha debilitado. Yo sigo pensando que más allá de abridores, que siempre son los grandes nombres, como hay limitantes en cuanto a los lanzamientos de apertura, hay que ver los bullpens de los equipos. Porque todos estos abridores, casi todo el mundo se va a quedar en 3 o 4 entradas. Ni mitad de partido. Entonces, ¿dónde está verdaderamente la fuerza de los equipos y dónde puede encontrar grandes problemas Cuba? En los bullpens. Con este tema de la ofensiva de producción. Ni Países Bajos, ni Italia, ni Panamá tienen bullpens de contrastada calidad. Taipei de China, sí. Y además, si cumplen y es difícil que ellos se separen de su guión original, el pitcher que debe lanzar a la Cuba es un submarino que fue el líder en promedio de Carras Limpia. En la liga de Taipei. Y es un pitcher difícil, que ya lanzó, por eso es importante. Pero igual, abridor 4 entradas. Exacto. No, no. O 5. O 4 o 5. Pero queda juego. Es un pitcher que da poco. El 5 al 9 queda juego. Igual, tienen badeadores interesantes como Lilin, que fue el MVP del torneo de Taipei de China. Como Yu Chang, el segundo a base con experiencia en el alto bivor de Estados Unidos. Como el receptor con un apellido extrañísimo de origen a origen. Sí, porque se lo cambiaron. O sea, que tiene... Es el rival más serio. Sí, sí. A todas luces, Taiwán parece el rival más serio de ellos. Lo que, el handicap de ellos es que no son batedores de fuerza. Pero que fabrican las carreras a mucha velocidad en las bases. De los tres países asiáticos es el de menos calidad. Ahora, ojo, Luján. El bumpen de Cuba parece garantizado. Pero, increíblemente, contrario a lo que ha sucedido con Cuba en eventos internacionales, la ofensiva cubana siempre ha estado bien en los clásicos. Al punto de que Cuba es líder en un bateo con 304 y líder en jorrones con 34 en clásicos mundiales. Y eso lo necesita Cuba mucho en este torneo para que ese bullpen ya venga a preservar las ventajas con la tarea hecha. Exactamente. Y hablando de fabricar carreras, hablamos muy poco de un equipo cubano que haga jugada, que robe, que se mueva en un terreno de pelota. Y aquí hay equipo para hacer... Hay peloteros con velocidad. Aquí hay equipo para hacer... La preocupación... Porque da la impresión que vamos a quedar a jugar al batazo. Si el Spiney da un home run se le da un error. No, no, no. Hay que dar cuatro veces para anotar una carrera. No, no. Hay que poner toda la mecánica... Y hay que poner corredores sustitutos que hay ahí y bateadores emergentes que hay en un banco con posibilidades. Vuelvo y repito. La mayor incógnita de este equipo Cuba pasa por la receptoría. Que es una gran duda. Si la receptoría para mí es la gran duda de este equipo, sobre todo en lo que pueden hacer los rivales en cuanto al robo de base y al corrido de base, hay que ver cómo viene el Lorenzo Quintana desde el punto de vista defensivo. Ojalá que haga el trabajo y que ya con ventaja Arién Martínez o Andrés Pérez preserven la defensa en los finales de los juegos. Yo creo que la receptoría está en condiciones de hacer el trabajo. Yo creo que Lorenzo Quintana puede hacer el trabajo y Arién también. Yo creo que Arién, entre Arién y Lorenzo, más que Andrés, están en condiciones de resolver ese problema de la receptoría. Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Y Países Bajos... Y el que recorre responsabilidad de los pitchers también. Y Países Bajos tiene corredores rápidos, pero tiene otros que también, que son más lentos que un tren de leña. Bueno. Por la edad que tienen y por los kilos que aún tienen de más. Nos fuimos a la bola de cristal. Ya estamos en la bola de cristal. Los cuatro analistas del programa han votado por Cuba, que clasifica en primera posición y le gana a todos los rivales en su grupo. También estamos jugando con APK la pelota, el fantasy y además la votación de los aficionados. Ya nosotros le hicimos pública antes incluso de hacer este programa. Comenzamos. ¿Diferencias de carreras por Holanda? Cuba le gana a Holanda por tres carreras. ¿Usted? Cuba derrota a Países Bajos siete por una, seis arriba a Cuba. Guillermito dice que por cuatro, yo digo que por tres contra Italia. Cuba le gana a Italia por cuatro carreras. ¿Usted? Derrota a los italianos seis por una, cinco arriba a Cuba. Por Italia dice Guillermo que la victoria es por tres y yo digo que por tres. Panamá. Por cinco carreras, la mayor diferencia. ¿Usted? Cuba derrota a Panamá nueve por dos, siete arriba a Cuba. Guillermito dice que por seis, yo vuelvo a decir que por tres. Taipei de China, la diferencia más cerrada. Por dos carreras le ganamos a los locales. ¿Di usted? Tres por dos ganas a Cuba, una sola arriba en el partido más espectacular del grupo. Guillermito dice que por dos, yo digo que por una. Punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estaremos la próxima semana para seguir analizando, polemizando sobre la participación de Cuba en el Clásico Mundial. Éxitos. Nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!